1 Sean todas y todos bienvenidos a Innova Osada En la vida he aprendido que a pesar de las limitaciones, derrotas y errores siempre debemos esforzarnos para lograr el éxito Soy Walter Mazariegos He dedicado los 30 años de mi vida profesional a la educación en el Sistema Educativo Nacional y en la gloriosa Universidad de San Carlos de Guatemala Soy maestro de educación primaria, graduado en el Rafael Aqueche profesor en Ciencias de la Educación y licenciado en Pedagogía y Administración Educativa graduado en la Facultad de Humanidades de nuestra Universidad Poseo maestría en Educación y Valores y cierre de pensum de un doctorado en Educación Sé que debemos amar y respetar a nuestros padres y a la familia a servir y dar gracias y a trabajar con esfuerzo y dedicación Por ello, inicié mi carrera en nuestra universidad como profesor titular en el año 2002 Darme a trabajar conaniapowanie Adiós Gracias